Hola, buenas noches, empezamos Buenas noches ¿Qué tal? ¿Qué tal? Independientemente del resultado ¿Te gustó el desempeño de tu equipo? ¿Piensas que sí hay forma fácil de revertir esto? Así no, nada es fácil en el fútbol Vamos muy bien Pero tenemos argumentos Tenemos argumentos para dar la vuelta Nos vamos muy bien Desafortunadamente se gana con goles Y en el primer desafío que tuvimos, ellos lo hicieron Miguel, buenas noches Federico Olvera de Radio 13 Miguel, habías cerrado los espacios en el primer tiempo y una jugada cambió todo Para darle vuelta a esto, ¿a qué apelar de acuerdo a tu experiencia y de guía? Al corazón, al fútbol A lo que hizo el equipo hoy, nada más que nos faltó meter goles Hay que hacer goles Si queremos pasar, hay que hacer goles Hoy la tuvimos, no la metimos Si queremos dar la vuelta, tenemos que hacer dos goles Para solventar esto, ¿no? Pues hay que ir a buscar el resultado No hay otro Miguel, ¿cómo estás? Bueno, pues hay que ir a buscar el equipo hoy, nada más que nos faltó